Cientos de desgracias han robado la atención de la capital. ¡Pum! Titulares en los medios, testimonios, una tras otra, fotos que muestran las escenas que erizan los pelos, noticieros enteros analizando. ¿Cuántos afectados? ¿Cuántos muertos? ¿A cuánto ascienden las pérdidas materiales? ¿Cuánto tiempo nos demoraremos en reconstruir y olvidar lo que pasó? ¿De quién fue la culpa? ¿Se pudo evitar? Hemos escuchado esas preguntas una y otra vez, en cada desgracia y después se desvanece. Pero quedan siempre en un resquicio de la memoria las imágenes que de vez en cuando regresan. Hoy vamos a hablar sobre una de las tragedias más tristes de Quito, el incendio en la discoteca Factory. Factory fue un establecimiento que funcionó cerca de un año en el sur de Quito. Era un lugar de ocio, un bar, discoteca, espacio para conciertos y hasta para peleas de box. Se ubicó en la avenida Maldonado, al sur de Quito, cerca del centro comercial El Recreo. Su nombre siempre se ha recordado por ser el epicentro de un incendio que ensombreció abril de 2008 en la capital. ¿Qué datos nos impactan hasta el día de hoy? Un concierto mortal. El 19 de abril de 2008, Factory tenía casi un año de funcionamiento. Sus puertas volvieron a abrirse un día más. Esta vez para acoger un espectáculo que atrajo a muchas personas. Un concierto de rock gótico. La cola para entrar al establecimiento era larga. La multitud vestía de negro, botas, cadenas, caras pintadas. Todos compartían estilo y un buen ambiente de cara a los que pintaba ser un gran espectáculo. Pero para muchos, ese sería el último concierto de su vida. Y para otros, uno que nunca olvidaría y que los dejaría con secuelas para siempre. La última bengala. Durante el concierto, las cosas marcharon con normalidad. Hay algunos asistentes que luego dijeron que desde el inicio se respiró tensión. Como el anuncio de que algo podría ocurrir. Pero esto podría ser también una interpretación resultado de los eventos. La cuestión es que se presentaron algunas bandas. Y cerca del final, una de las agrupaciones usaba bengalas como parte de su show. Lanzaron una, no pasó nada. Lanzaron dos, seguía sin pasar nada. Pero después de casi cinco luminarias, el infierno se abrió. El escenario estaba lleno de material inflamable. Y rápidamente, todo se convirtió en llamas. El techo ardía y caía a pedazos. El humo cegaba y el ambiente rápidamente se abrazó. No hubo salida de emergencia. En medio del infierno que se abrió, la desesperación creció. Las personas corrieron desesperadas de un lado al otro. Se atropellaban entre ellas. Algunos de los que estaban en el escenario saltaron a la multitud para buscar salidas. No se podía ver. El techo se caía prendido en llamas. El humo complicaba respirar. Se chocaban, se caían, pero intentaron llegar a las puertas de salida de emergencia. Sin embargo, resultó ser una trampa. El local no cumplió con las medidas obligatorias de seguridad. El encargado, quien cerró dichas salidas con candado y tenía las llaves, no estaba ese día en el lugar. Las puertas de emergencia nunca se abrieron. 19 víctimas mortales. Amontonados, sin salida de emergencia, sin poder ver bien, las personas comenzaron a desvanecerse. Se amontonaron en la única entrada y salida habilitada. A tropezones, algunos se quedaron en el suelo y no lograron volver a pararse. Otros se carcinaron enteros. Cuando un pedazo de techo en fuego les cayó y los prendió en vida. Durante las primeras horas, los informes hablaban de 13 fallecidos, pero con los días, la cifra se aclaró. A causa del incendio, 19 personas murieron. De alguno de ellos, lo único que quedó fueron dientes, uñas, un dedo. Los cadáveres no se podían reconocer porque el fuego los consumió. Otro caso, sin justicia. Han pasado 14 años desde que se quemó Factory y hasta hoy no hay justicia. ¿Por qué se permitió hacer una fiesta que no cumplía con los estándares de seguridad? El establecimiento tuvo varias irregularidades para ponerse en funcionamiento. Dos veces le fue negado el permiso por el distrito Eloy Alfaro de la policía, hasta que el entonces consejo metropolitano decidió aprobarlo. Según los bomberos, el lugar tampoco era apropiado para este tipo de espectáculos. Sin embargo, se hizo y murieron personas. ¿Cuánto habrá que esperar para que alguien se haga responsable de esta desgracia? ¿Conocías este evento? ¿Qué edad tenías cuando ocurrió el incendio de la Factory? ¿Lo viste en las noticias? Ponlo en los comentarios. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!